Muy bien, ahora sí a cantarle. Estas son las mañanitas Las muchachas bonitas Despierta, Regina, despierta Mira Fuerte el aplauso que se oiga para ella Que le sople A ver una vez más que le sople A la vivo, a la bajo Mordida Mordida, mordida Muy bien, ahora sí a cantarle. Estas son las mañanitas Las muchachas bonitas Despierta, Regina, despierta Mira Fuerte el aplauso que se oiga para ella Que le sople Que le sople A ver una vez más que le sople A la vivo, a la bajo Mordida 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 Gracias.